Son tantas las novedades que el 40% de las prendas nuevas no llega a usarse nunca. Nuevo además es relativo, o lo que es lo mismo, guarda relación con la persona que lo mira. Y en ese sentido, nosotros tenemos la mirada preparada para ver con claridad el mañana del ayer. Hoy, hoy es el momento para actuar, para renovar, para hacer las cosas de forma diferente. Creamos oportunidades nuevas. Diseñamos un futuro mejor. Generamos relaciones duraderas con nuestras prendas. Generamos valor. Greenewald. Pasarela Barreira. 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!